El Salmo 89, si tu Biblia tiene algunas anotaciones, es el último Salmo del Libro 3. Son varias recopilaciones de cantos y de poemas inspirados por Dios, escritos por diferentes salmistas. Y este es el último del Libro 3. Si te das cuenta, antes de empezar el Salmo 90, si tu Biblia tiene algunas anotaciones, dice Libro 4. Entonces, este es el último y cada libro está acomodado de cierta manera y ya se viene como otro tema que se trata en los Salmos. Pero este Salmo, Salmo 89, mientras estaba estudiando y viendo hasta dónde llegar, si hacer un Salmo o dos Salmos. Aparte de que es un Salmo largo, es un Salmo que debemos entender muy bien. Entonces, si ya estás ahí, Salmo 89. Este es un Salmo y dice ahí, Másquil de Etán, Esraíta. Ese es quien lo escribe, es un Salmo de Etán. ¿Y quién era Etán? Bueno, según Primera de Crónicas 15, era un levita, un servidor del templo. Y según Primera de Reyes, era un hombre muy sabio. Bueno, entonces, son pocas las cosas que tenemos acerca de Etán. Lo que sí se nos puede decir es, era un hombre que servía a Dios y un hombre que tenía sabiduría de Dios. Y también es un Salmo que se desconoce la situación exacta, histórica, de la que está atravesando y la que nos va a hablar. Algunos piensan que es una fuerte derrota militar del pueblo, donde la vieron muy difícil. O otros piensan que es la invasión de Judá por Sissac de Egipto y también el exilio hacia Babilonia. Y se me hace que tiene mucho sentido estas últimas dos, por todo lo que va a escribir y todo lo que va a hablar en el Salmo. Lo que sí podemos saber es que es una situación total, muy grave para el pueblo y muy grave para él. Pero a diferencia de otros Salmos que hemos visto que empiezan trayendo sus pensamientos y sus quejas o sus lamentos delante de Dios. Si Dios va cambiando sus pensamientos y terminan en alabanza, este tiene una fórmula un poco distinta. Y entonces si tú lees las primeras versículos del Salmo, pareciera que todo está bien en la vida del salmista, pero vamos a ver que no. Entonces Salmo 89, mira cómo empieza el versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. Y entonces si tú escuchas a alguien hablar así, jamás pensarías que está en una situación difícil. Pero lo que vamos a ver más adelante es que está en una situación donde él posiblemente piensa que todo está perdido en su vida. Que todo está perdido para el pueblo. Y me gustaría que lo abordáramos así porque ese es el sentido del Salmo. O sea, has estado ahí en un momento donde todo parece perdido. Donde puede ser que todo lo que Dios ha dicho lo ves como que se ha caído por tierra. Donde no te sientes ni escogido, ni llamado, ni rescatado. Donde no ves la forma ni el fondo de lo que estás pasando. Donde no sabes si saldrás de esta situación. Donde ves el futuro incierto. Esa es la situación en la que está Etán. Y aún así arranca así y ahorita vamos a ver por qué. Y si esto es escrito cuando fue el exilio, posiblemente Etán va a escribir esto mientras está viendo a los primeros exiliados ser llevados cautivos hacia Babilonia. Y donde el reino está siendo totalmente saqueado y destruido. Y entonces, ¿qué hay de todo lo que Dios ha prometido en una situación así? ¿Qué hay de todo lo que Dios ha dicho? ¿Qué hay para el futuro? Y si has estado ahí, vamos a ver y va a aprender un poco de Etán y lo que Dios tiene que decirnos a través de este salmo. Porque va a haber situaciones así en la vida. Donde pienses que todo está perdido. Donde parece ser que no habría ninguna razón para alabar a Dios. Y donde no hay futuro. Donde todo lo que has aprendido de Dios y lo que conoces de Dios parece que no fuera verdad. Pero aprendamos de Etán y ve cómo empieza el salmo. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y habla de la misericordia de Dios. Que esto se podría traducir como el amor leal de Dios. Y el salmo así comienza con una alabanza al amor leal que Dios ha tenido. A la misericordia. Pero ve cómo esas palabras tienen mucho más peso. Cuando vemos y sabemos la situación de Etán. Que parece ser que todo se está cayendo en su vida. Que su vida se está cayendo a pedazos. Que las promesas de Dios no las ve venir. Y está diciendo ok. Así como estoy en las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y un poco lo que Etán está diciendo es. O sea Dios. A pesar de lo que estoy pasando no me voy a ir. O sea no te voy a abandonar. Aunque vamos a ver que más adelante él se siente abandonado por Dios. Y dice ok. Así como estoy. Así como está la situación. Y no veo futuro. No me voy a ir Dios. O sea yo tengo un compromiso de no abandonar a Dios. Sino de generación en generación. Hacer notoria tu fidelidad con mi boca. Aunque en ese momento él no la está viendo. Y eso tiene mucho más peso sabiendo la situación. Y yo recuerdo así uno de los momentos más oscuros en mi vida. Y lo único que podía decir es. Está bien señor. No sé cómo nos vas a sacar de esto. Pero no me voy a ir. No me voy a ir. O sea ¿a dónde voy a ir? Aquí me voy a quedar. Aunque me sentí abandonado por Dios decir. No me voy a ir. Aquí voy a esperar. Aquí voy a quedarme. Así no me des nada. La presencia de los problemas no debe silenciar nuestras voces en alabanza al Dios que sigue siendo digno. Y vamos a ver que Etán no está en un falso positivismo. Decir no, no pasa nada. Todo está bien. No, no, no. Sí va a decir lo que pasa. Y va a ser honesto. Pero eso no quita que él tenga que abrir su boca. Y que los problemas no los silencien para no hablar de lo que Dios es y lo que él ha hecho. Versículo 2 Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y habla de Dios como un Dios permanente y un Dios verdadero. Un Dios fiel. Y habla de misericordia y misericordia y más misericordia. Pero la primera vez que ocupa la palabra misericordia la usa en plural. Las misericordias de Jehová. Porque no ha sido una ni dos, sino han sido muchas. Y seguramente si hoy hiciéramos cuenta ni siquiera te acordarías de todas las misericordias que Dios ha hecho contigo. Y el hecho de que hoy no estés en tu mejor momento. Y el hecho de que hoy no veas esa misericordia. Y el hecho de que hoy no te sientas bien. No quiere decir que esas misericordias no han sido reales. Y que Dios es digno de ser alabado por esas misericordias. No hay nada más increíble que ver a alguien que está en plena aflicción. En la noche oscura del alma. Siendo quien nos anima a confiar y a poner nuestros ojos en la fidelidad de Dios. Una de las personas que más me anima es una mujer. Se llama Joni Erikson Tada. Y pues aquí tenemos libros, me parece, de ella. Si no puedes encontrar literatura. Una mujer que está cuadrapléjica. Solo puede mover su cuello. Y por muchos años desde niña. Y ella siempre te está animando en medio de las pruebas. Sus libros tratan de eso. Sus videos tratan de eso. Animarte en medio de las pruebas. Porque un día todo esto terminará. Y su esperanza está en la eternidad. Y vaya que anima a ver a hombres y mujeres que están atravesando por dolor. Pero aún así, ellos no quitan su mirada de lo que Dios ha hecho ya. Versículo 3. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Y qué hace el salmista aparte de recordar lo que Dios ha hecho? Él recuerda una promesa. La promesa que Dios le dio a David. Y esta promesa, que está en segunda de Samuel. Y viene de esto de que David tiene esta intención de construirle un templo a Dios. Y al final Dios le dice, tú no lo construirás. Tus manos están manchadas de sangre. Pero yo te construiré a ti una descendencia. Y Dios hace un pacto con David que tiene que ver con él, no con David. No es porque David lo merezca, sino Dios decide decir, tú vas a ser el rey. No solamente eso, sino tu familia va a ser de reyes. Pero va mucho más allá y lo vamos a ir viendo. Habla acerca de que el Salvador, el rey de reyes, vendría a través de su descendencia. Y por eso en los evangelios ves que a Jesús se le dice, el hijo de David. Porque esa era la promesa. Esa era parte de reconocer al Cristo, que sería del linaje de David. Y el salmista al ver, y si es esta situación donde están siendo exiliados, tiene mucho sentido. Porque él está viendo el reino destruido. Y en medio de todo lo que está pasando y no ve futuro, tiene que recordar lo que Dios ya ha dicho. Y tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Y recordando, por eso dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y ok, eso es lo que Dios ha dicho. Pero hoy lo que ve en mis ojos es un reino destruido. Algo que podemos aprender de Etan es que, él no solo es guiado por emociones, sino que, aunque vamos a ver que sus emociones son fuertes y equivocadas más adelante. Sino que acude al lugar correcto, a la palabra de Dios. Él está citando la palabra de Dios. Y no es solo guiado por las sensaciones o sus ideas. Si no va a lo que Dios ya ha prometido. Y tienes que saber que Dios está comprometido a cumplir solo lo que Él ha prometido para tu vida. Ni más ni menos. Hay gente que espera cosas de Dios que Dios no ha prometido. Digo, siéntate, porque no. O sea, Dios no está comprometido con eso. Pero hay cosas que Dios ha prometido. Y son cosas de valor eterno. Y entonces es así, espéralas. Porque Él no falla. Pero por eso es importante tener comunión con Dios y conocer de manera personal las promesas que Él tiene para nosotros. Porque esas promesas pueden ser el ancla y puede ser la roca que nos sostenga en los vientos fuertes de las pruebas. Tú necesitas abrir tu Biblia y necesitas tener comunión con Dios y necesitas subrayar las promesas que Dios tiene para tu vida y aferrarte a ellas. Porque lo vas a necesitar. Y le habla entonces de la promesa del pacto. Y si el reino está siendo despojado e Israel ya no es una nación poderosa y está siendo reducida a esclavitud, tiene mucho sentido. Y recuerdas, segunda de Samuel 7, donde Dios prometió a David establecer su casa, su reino para siempre. Y ellos sabían que la promesa y toda la promesa que habla acerca de David y de su hijo y de su descendencia se había cumplido parcialmente, pero no completamente. Sabían que esto apuntaba más allá de lo que habían vivido. Y él está viendo que esas buenas épocas donde el rey David, donde el rey Salomón ya habían pasado. Pero sigue creyendo que Dios aún tiene una historia que escribir porque él lo ha prometido. Y a veces cuando nuestras mejores épocas parecen ya estar en el pasado, es importante recordar lo que Dios tiene para adelante. Y si Dios ha dicho algo, saber que lo va a cumplir, aunque hoy no lo veamos. Esta es una promesa que trasciende la situación. El tiempo es la promesa de un reino eterno, del hijo de David, del Mesías prometido. Y él está diciendo, no sé cómo va a pasar esto, pero Dios lo ha dicho. Y en medio de ver el reino destruido. Y a lo mejor a sus hermanos siendo llevados. De esta manera y de alguna manera esto tiene que ver con nosotros. ¿Cómo hoy esperamos la promesa de Dios que aunque para nosotros ya ha sido revelada en Jesús, confiamos en lo que Jesús ha hecho, que es su salvación, que es su liberación y es llegar a la plenitud de su presencia? Y esas son cosas que nos deberían sostener en medio de las pruebas difíciles. Ok, hoy no veo cómo. O sea, hoy no veo cómo Dios me va a salvar, hoy no veo cómo se va a acabar este dolor. Pero recuerda lo que Dios ha prometido en Jesús. Y aférrate a eso. Y entonces termina ese párrafo siendo Cela. Y si te acuerdas Cela, es una pausa para reflexionar y pensar en estas cosas. Y a veces no solamente necesitamos leer nuestra Biblia, es claro que lo necesitamos, sino que también necesitamos una pausa para meditar en esas cosas. A veces me preguntan gente nueva, dice, oye, me gustaría leer mi Biblia, empezar a leer mi Biblia y mi devocional. ¿Cómo debo leer? ¿Cuánto debo leer? Y yo digo, mira, lee hasta que Dios te diga algo. Y eso puede ser así. Llevamos cuatro versículos. Y si Dios te dijo algo, medítalo, mastícalo, ¿no? Y ponlo por obra. Dices, no, Dani, a mí me gusta leer cinco capítulos al día. Bueno, pues está bien, felicidades. Pero la idea es que puedas leer donde Dios te hable y lo puedas meditar y lo puedas llevar a cabo. En el versículo cinco. Y algo va a ir avanzando, Etán, y va a estar hablando de este Dios, el Dios del pacto. Entonces, pone sus ojos en la promesa, pero ahora pone sus ojos en el Dios que ha hecho esta promesa. Y qué importante es no ahogarnos en la situación que estamos, poner la mirada en sus promesas, pero no solo eso, sino poner la mirada en el Dios que prometió. Porque eso es importantísimo. O sea, te han hecho promesas seguramente. Y seguramente muchos no te han cumplido. Y no estoy hablando de política, ¿eh? Pero eso, o sea, no tiene que ver tanto la promesa, sino quién promete. De nada serviría una gran promesa si quien promete no es fiel para cumplirla, si no tiene el poder para cumplirlo. Pero aquí la promesa es fiel por quien promete. Y entonces el salmista pone sus ojos en el Dios de la promesa, en el Dios del pacto. Y entonces este es este Dios, versículo cinco. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y ve esto, si pongo mis ojos en mí, en medio de la situación, me voy a dar cuenta que no hay salida. Si pongo los ojos en la situación, me voy a dar cuenta que no hay salida. Pero si pongo mis ojos en Dios, entonces toda la perspectiva cambia. Porque el Dios que prometió es un Dios de maravillas y de verdad. Es un Dios confiable. El cielo y la tierra dan testimonio de esto. Él es un Dios inigualable. Que está por encima de cualquier poder, incluso del que tal vez los está llevando cautivos. Versículo siete. Dios temible en la gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Y no es como tratar de adular a Dios para que haga algo, sino es reconocer quién es Dios. Este Dios inigualable, este Dios omnipotente, temible, reverenciado por todos los que le conocen. Quien pelea y gana por los suyos, aunque ahora no lo parezca. Nadie puede contra él. Es incomparable y fiel. Y entonces el salmista en medio de la situación que está pasando pone sus ojos en las promesas de Dios, pone sus ojos en el Dios de las promesas. Pero versículo nueve va a llevarlo más allá y va a recordar las cosas que Dios ya ha hecho. Y podemos tú y yo confiar en Dios, no solamente porque él lo dice. Dios no nos está pidiendo este salto de fe o un salto al vacío, sino que podemos confiar en Dios porque él ya ha sido fiel en el pasado. Porque la Biblia es un testimonio de que Dios es real y que Dios es fiel. Y entonces tú y yo ya tenemos una base en que confiar. Dios no te está diciendo, aviéntate y confía y ve. No, no, ya, ya se reveló y ya se mostró que él es confiable. Y entonces recuerda lo que Dios ha hecho. Y acuérdate en tu vida, ¿qué es lo que Dios ha hecho? O sea, yo he visto cómo Dios ha restaurado matrimonios. Yo he visto cómo Dios ha sanado. Yo he visto cómo Dios ha traído paz. Entonces recuerda sus promesas. Recuerda quién es este Dios y recuerda lo que él ha hecho. Versículo nueve dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y no se nos dice exactamente qué hecho histórico está hablando, pero está hablando de vivencias. Está hablando de cosas que han sucedido. Posiblemente está recordando lo que hizo con Egipto. Y piensa esto, ¿cuántas veces Dios no ha calmado las aguas turbias en tu vida? Incluso a veces los mismos pensamientos golpean como fuertes olas y Dios que hace trae su paz y calma nuestra mente. Versículo diez dice, tú quebrantaste a Raab. Ahora aquí Raab, lo que significa Raab no está hablando de la Raab que piensas. Sino Raab es el orgulloso. Y está hablando de los enemigos, el orgulloso. Dice, tú quebrantaste a Raab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Y es eso lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces Él no ha quebrantado al orgulloso que se levanta en nuestra contra? Incluyendo al enemigo de tu alma. ¿Quién viene a traer temor a tu vida? Versículo once. Tuyos son los cielos. Tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. Y este es un hombre de la palabra de Dios. Porque todas sus frases parecen ser extraídas de otros salmos. Es un hombre que conoce la palabra de Dios. Salmo ocho, salmo diecinueve. O sea, está completamente saturado. Él conoce la palabra de Dios y está hablando de la palabra de Dios. Que tú y yo podamos ser así. Que en los momentos difíciles lo que podamos citar sea su palabra. Y dice eso. Lo tuyo son los cielos. Tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. Y lleva a recordar que Él es el Dios creador. El único Dios al que todo le pertenece. Por tanto. Versículo 12. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón, que son grandes montes, dice, cantarán tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono y nos lleva al trono de Dios. Y recordar que este Dios creador nada le mueve, ni siquiera tu situación por difícil que sea. Él está en su trono. Tú necesitas recordar en medio de tu situación quién es este Dios y que a Él nada lo inquieta ni lo mueve, sino que su justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él está sentado en su trono y no está preocupado por tu situación. No está angustiado, no está sorprendido. No se está tronando los dedos, aunque a lo mejor tú sí. No se siente amenazado por tu situación. Ahora, eso no quiere decir que no le importe. Él está totalmente interesado en lo que estás viviendo, pero Él está en control. A lo mejor a ti te ha tomado por sorpresa, pero a Él no. Y tal vez podrías pensar hoy que eso se escucha muy fácil, que fácil se oye, ¿no? Pero qué difícil es confiar. Y sí, a veces sí, en las situaciones difíciles es difícil confiar, pero es una decisión. Es voy a rodar todo este rollo que traigo en mi vida, toda esta situación que es real, a Dios. Porque yo no puedo. Versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y entonces, por muy difícil que sea, podemos decidir confiar en Él. Y eso, decidir confiar en Él, trae bendición. Y por eso aquí viene incrustada una bienaventuranza. Versículo 15. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y saber aclamarle, por supuesto, habla de muchas cosas. Y tiene que ver con confiar en Dios, tiene que ver con gozarse en Dios. Pero es una bienaventuranza. ¿Y qué es una bienaventuranza? Es una bendición que trae plenitud a tu vida. Aún en medio de la agonía, de la tristeza, del dolor. Son cosas de características eternas. Que a pesar de cómo te sientas, tú te puedes sentir pleno. Y está queriendo decir eso. Ok, los que confían en Dios, los que le alaban, los que ponen toda su esperanza en Él, los que saben aclamarte, son bienaventurados. Y tal vez para algunos aquí radica su problema. Tal vez por eso lo ves tan difícil. Porque necesitas conocer y confiar en este Dios y abandonarte por completo. Y renunciar a tus pobres esfuerzos para sostener tu vida. Y empezar a hacer las cosas a su manera. Necesitas encontrar, rodar tus problemas a Dios, tu situación, y encontrar en Él esperanza. Y encontrar en Él descanso. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo. Y nuestro Rey es el Santo de Israel. Y está hablando de que hay plenitud. Ojo, plenitud no quiere decir que no puedas tener tristeza, que no puedas tener dolor. Hay plenitud en caminar con Él, en su luz, delante de su rostro. Puede haber gozo aún en medio de la aflicción, caminando delante de Él. De su favor. Eso quiere decir estar delante de su rostro. Que su favor está con nosotros. Habla de su carácter, de su naturaleza. Habla de su fuerza. Que nos dará su fuerza y su poder. Habla de su protección y su cuidado. Hay plenitud y bendición en Él para los suyos. En cualquier situación. Ojo, no está hablando de que deberías sentirte así. No está hablando de sentimientos. Está hablando de una verdad. Hay eso delante de ti. Aunque hoy no lo sientas. Y eso es todo lo que necesitas. Ahora, Él está hablando de esto, pero ahorita vamos a escuchar lo que siente. Versículo 19. Nos va a seguir hablando de la promesa. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Y el salmista estaba recordando a Dios su promesa. Y no es que Dios la haya olvidado. Pero el salmista se acerca a Dios en base a lo que Él ha prometido. Lo que hablábamos al principio. No podemos acercarnos a Dios en base a lo que Él no ha prometido o ha dicho. Señor, pero tú dijiste que esto. Pero Dios nunca lo prometió. Pero sí podemos acercarnos delante de Dios en base a lo que Él sí prometió. Y está hablando del llamado de David. Y Dios fue quien llamó a David desde las ovejas. Y lo levantó para ser su siervo. Y quien prometió ponerlo como un faro de luz para el pueblo. Y el salmista le está recordando a eso a Dios. O está teniendo esta conversación con Dios. Diciendo, tú Señor, tú hiciste esto. Tú lo prometiste. Tú lo prometiste. Versículo 20. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Se está recordando todas las promesas que hizo de acuerdo a David. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrará. Lo quebrantará. Sino quebrantaré delante de él a sus enemigos. Esto está en el Salmo 2. Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Está hablando de dominio. Él clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Pero ojo, si lo que está pasando aquí es el exilio, ¿cómo puedes pensar en eso? Si el reino está prácticamente desapareciendo. Pero el salmista se acerca y dice, Señor, tú prometiste esto. O sea, tú dijiste. Y a pesar de que está describiendo a David y ellos entendían eso, ellos también entendían que apuntaba mucho más allá. Porque así como David, Jesús también fue extraído del pueblo, elegido de entre el pueblo y exaltado por encima del pueblo. Jesús es ayuda y socorro, es el escogido, es el ungido, que nos da seguridad, protección, que nos vindica, verdad y misericordia. Estas son algunas de las bendiciones y promesas que Dios dio a su pueblo a través de David, pero también son algunas bendiciones y promesas que Dios nos dio a nosotros a través de Jesús. Y son las cosas a las que nos podemos aferrar y decir, Señor, yo no veo ahora cómo, ni veo por dónde, pero tú has prometido por Jesús. Tu cuidado, tu salvación, tu luz, tu rescate, tu liberación. Y si Dios lo hizo a través de David, mucho más a través de Cristo, quien es el verdadero ungido. Y habla aquí, dice el versículo 26, Él me clamará, mi padre eres tú. Y sí, ciertamente David tuvo una relación con Dios como de padre, pero mucho más Jesús, quien es su unigénito. Dice, mi Dios y la roca de mi salvación, dice, yo también le pondré por primogénito. Y Él es el primero de muchos, Jesús. Dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Y sí, David fue un gran rey, el mejor para los judíos, pero Jesús es rey de reyes. Y dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con Él. Pondré su descendencia para siempre. Pero David un día murió. Y sus hijos. Pero Jesús hoy vive. Y está sentado a la derecha del Padre. Entonces ve cómo este Salmo nos alcanza a ti y a mí. Y las promesas que tenemos en Jesús son mucho más grandes. Versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley, está hablando de David. Y no anduvieran en mis juicios. Y nada más tienes que leer Primera y Segunda de Reyes para darte cuenta que esto sucedió. Dice, si profanaré mis estatutos y no guardaré mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Más no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios es fiel a pesar de nosotros. Y su pacto tiene que ver muy poco con nosotros. Él lo ha prometido. Tiene muy poco que ver con qué tan buen cristiano seas. Él lo ha prometido. Él ha prometido darnos a Jesús. Jesús, como nuestro Salvador, como nuestra ayuda, como quien nos sustenta, a pesar de nosotros. Sus promesas siguen siendo fiel. Versículo 36 Y tú tienes que recordar en el momento difícil que Dios no fallará porque Él lo ha prometido. Que Jesús, y Jesús ha prometido estar todos los días con nosotros, sosteniéndonos hasta el fin. Que su salvación es verdad, que es vigente, que su reino es inminente. Que Él nos libra y nos librará. Y por eso los problemas y las situaciones nos hacen poner nuestros ojos en lo que Él ha prometido en ese reino. Donde ya no va a haber llanto, tristeza, dolor, enfermedad. Y hasta ahorita va todo muy bonito, pero ahora vamos a escuchar lo que Él siente. Está en crisis. Y a diferencia de otros salmos, Él no empieza con lo que siente, como te decía. Sino con este derroche de confianza en Dios, en su obra y su fidelidad. Pero después parece caer en un bache de sentimientos por su situación. Porque sí, a veces las cosas no cambian de un momento a otro. A veces estar atravesando una situación que es real, sí nos desestabiliza emocionalmente. Y aunque no sabemos exactamente sus situaciones, vamos a saber cómo se siente. Versículo 38, más tú. Está hablando a Dios. Y algo que está pasando es que tú has prometido esto y tú eres este Dios, pero lo que ven hoy mis ojos parece todo lo contrario. Y algo muy digno de aprender de esto es la honestidad que tiene delante de Dios. Y viene delante de Dios y le dice, este soy y estos son mis pensamientos y tú ya los conocías. Y dice, no me voy a esconder en una falsa espiritualidad. Está diciendo esto. No voy a aparentar que todo está bien. Porque de repente nos pasa esto. O sea, nos sentimos menos cristianos por aceptar la verdad de cómo nos sentimos. Pero Dios sabe la verdad. Entonces de nada sirve tratar de decir, bueno, no pasa nada. O sea, estamos bien, todo está bien, sí. Está bien no estar bien, pero ir al lugar correcto. Y decir, Señor, yo sé que tú has prometido esto, pero así me siento. Me siento como si lo que has dicho no se estuviera cumpliendo. Me siento como si hubieras desechado, como si estuvieras enojado. Versículo 40 dice, aportillaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. En resumen, el salmista se está preguntando, ¿dónde está tu fidelidad, Dios? Y si tú eres este Dios y has prometido esto, ¿por qué entonces estoy así? No veo cómo esas promesas hoy pueden ser reales en mi vida. Y eso es parte de la batalla. Mucha de la batalla se juega ahí en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. En pensar, ¿dónde está hoy, Señor, tu salvación? O sea, ¿dónde está tu cuidado? ¿Dónde está tu provisión? ¿Dónde está tu fidelidad? Y no es que Edán se esté contradiciendo en lo que está hablando. Él sabe que lo que Dios ha dicho es verdad, pero sabe también que ahora no puede sentirlo. Una traducción a esta parte es como si Él estuviera diciendo, Señor, siento como si me hubieras desechado, como si hubieras roto tu pacto, como si me hubieras dejado indefenso, como si me estuvieras tú atacando. Me siento la burla de todos. Y pensar que Dios tiene que ver con mi dolor es duro. Pero es peor pensar que Dios no tiene nada que ver en lo que me está pasando y entonces está ajeno en mi situación, porque entonces no hay esperanza. Entonces, en medio de lo que siente que no es la verdad, él aún sigue confiando en Dios. Está diciendo, no entiendo lo que está pasando. Siento que esas promesas hoy no les veo a forma. Este es un lamento lleno de sentimientos e impulsos. Pero entonces, en el versículo 43, 46, él cambia una súplica. Por eso, aunque él se siente así, no se queda ahí el salmo de decir, pues así me siento y tú no existes y no eres real y ahí nos vemos. No, él le dijo, no me voy a ir. O sea, aquí me voy a quedar, a pesar de cómo me sienta. Y aunque podría, lo que vamos a leer podría parecer un reclamo, realmente es una súplica. Y el salmista tiene ideas equivocadas por sus sentimientos, pero vamos a ver que tiene conceptos muy claros. Si alguien puede sacarme de aquí es Dios. Y si no estoy perdido. Por eso, versículo 46. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Recuerda cuán breve es mi tiempo? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Liberará su vida del poder del Seol? Y eso, más que un reclamo, es un clamor. Y puede ser que tú tengas ideas equivocadas acerca de Dios, pero el concepto claro de que solo Dios puede venir en tu ayuda, de que solo Dios puede sacarte. Entonces, que nada te impida ir a Él en súplica por tu situación, ni siquiera tus sentimientos. El hasta cuándo es, haz algo, Señor. O sea, solo tú puedes sacarme de aquí. Y esto es un clamor lleno de dependencia. Aunque un sentimiento que parece pensar que Dios lo hubiera abandonado o estuviera enojado, pero es dependencia. Es solo tú, Señor. Solo tú puedes hacer algo en mi situación. Yo dependo de Dios para esta vida y la venidera. Pero las últimas dos preguntas que hace en el versículo 48, pareciera que la respuesta es obvia. Pero nos apuntan algo mucho más allá. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y está hablando de él. O sea, alguien como yo podrá librar su vida del poder del Seol. O sea, alguien podrá ser libre de la muerte. Y la respuesta es no. Pero hay uno que sí pudo librar su vida del poder del Seol. Y ese es Jesús. Entonces, las situaciones difíciles nos llevan ahí. Al único que pudo librar su vida. A Jesús. Solo aquel que ha podido salir victorioso ante la muerte, es quien puede ser nuestro refugio y nuestra ayuda en momentos tan duros. Y es ahí cuando estamos en nuestro peor momento, donde no sabemos cómo. Pero Dios va a hacer algo. Y nos lleva a ver que somos simples mortales. O sea, de repente vamos por la vida pensando que somos superhéroes. Y de repente Dios deja que pasen estas cosas. Y de repente Dios deja que pasen estas cosas. Ahora, en nuestro mejor momento en la vida, somos simples mortales. Pero en nuestro peor momento nos podemos dar cuenta. Y eso nos lleva a ver que somos necesitados de un Salvador. De un Salvador que tiene sus brazos abiertos. Para recibirnos. Para darnos el consuelo. Para darnos el refugio y la fuerza. Para seguir. Versículo 49. Dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? O sea, hoy no las veo. Pero, ¿dónde están? O sea, al final, Él se está aferrando otra vez a lo que Dios ha prometido. Dice, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y sí, con todo lo que sientes y con todo lo que piensas, haz esto mismo. Aférrate a la verdad y a sus promesas. Sí puede ser que sea toda una erupción de pensamientos, de sentimientos. Y está bien. Puedes ser sincero y honesto delante de Dios. Pero al final, aférrate a lo que es verdad, a sus promesas. Él no se deja llevar por sus sentimientos y emociones simplemente, sino regresa. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? O sea, tú prometiste eso y yo quiero verlas, Señor. Y no me voy a ir hasta verlas. Versículo 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos. O sea, ve, ve, ve lo que estoy pasando, Señor. Dice, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y está diciendo, ahora no veo tu misericordia, Señor, pero espero, espero verlas. Envíalas pronto. Hoy no veo tus promesas, pero hazme verlas pronto. Ve mi situación. Ve la situación de tu pueblo. Y cumple lo que tú has prometido, Señor. No dejes que el enemigo triunfe. Y a veces parece eso, que los enemigos parecen triunfar. Pero ve lo que pasó en la cruz. El enemigo pensó que había ganado la batalla. Pero, ¿qué pasó? Dios cumplió su pacto. Y vino el Mesías, el Rey. Y el Señor se levantó. Y su ungido no quedó deshonrado. Sino que salió victorioso. Y Dios cumplió su promesa. ¿Qué te hace pensar que Dios no cumplirá sus promesas contigo? Él ya hizo toda la obra y fue completa. Ya eres suyo. Ya le perteneces y eres salvo. Ya tienes todo lo que necesitas. Incluso para atravesar en medio del dolor. Él cumplirá su propósito en ti. A pesar de que hoy no lo sientas. A pesar de que hoy no lo veas. Él terminará la obra y estás seguro en sus manos. Entonces, ¿puedes terminar este día con esta confianza? Como el salmista termina esta oración. Mira, versículo 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén. Y con eso el salmista está diciendo. Sí, ya saqué todo mi rollo. Así me siento, pero a ti espero, Señor. Bendito seas. Así sea. ¿Oramos? Señor, y tú sabes. Y tú nos conoces. Y a veces cuesta ser verdaderamente honesto en cómo nos sentimos. Y mucho más cuando las situaciones son reales y dolorosas. Pero queremos ser honestos contigo. Pero también, a pesar de cómo nos sentimos, queremos aferrarnos a tus promesas. A tu verdad. A quien tú eres y a lo que tú has hecho antes, Señor. Queremos hoy, una vez más, rodar nuestros problemas a ti. Nuestra situación a ti. Confiar en ti. Y entonces, disfrutar de esta bienaventuranza. De estar plenos aún en la situación en la que estamos. No queremos irnos de aquí sin estar completamente seguros de que tú cumplirás tu promesa. Queremos confiar en ti, Señor. Tú ya has cumplido. Y tú ya has cumplido esta promesa en Jesús. Y entonces, tenemos esperanza. Así queremos andar. Así queremos caminar. Levántanos, Señor. Y haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos. Y te damos gracias. Amén. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Y te damos gracias. Amén. 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 Gracias.